Música Para esta nave, el Benemérito Cuerpo Homberos de Costa Rica quiere brindarles unos consejos que les ayudará a prevenir los incendios y más que todo para salvar las vidas de nuestros seres queridos. Viene la época navideña y la gente usualmente tiende a adornar sus casas con luces de navidad, el arbolito. Recordemos que todo lo que son fuentes eléctricas que pueden producir un incendio. Recomendamos el uso de luces que sean certificadas, por lo menos por un laboratorio, no recargar las extensiones eléctricas porque pueden provocar un incendio. Tener presente que se debe revisar la instalación eléctrica de la casa también. Otro consejo muy importante es que si vamos a salir a pasear, si vamos a ir a hacer algún mandado, por ningún motivo dejemos a los menores solos dentro de la vivienda encerrados. No dejarles el acceso a lo que son los fósforos ni los aparatos eléctricos que ellos puedan manipular. No dejemos a los adultos mayores que tienen posibilidades mínimas de movilizarse solos y que quedan encerrados. Un incendio se puede presentar en cualquier momento. El Cuerpo Bomberos recomienda que se debe tener un plan de emergencia en una vivienda donde ubiquemos las rutas de evacuación, donde nos vamos a ubicar en caso de incendio. Quienes van a sacar a los menores, a los adultos mayores, a las personas que tengan problemas de movilidad. Quienes van a ser los encargados de ponerlos a salvo, ¿verdad? Y quien va a llamar, muy importante, al Benemérito Cuerpo Bomberos para poderles colaborar. Se recomienda, aparte del plan de emergencia, también tener lámparas de emergencia en nuestra vivienda. Muy importante, si vamos a salir de casa, es desconectar las luces de Navidad, las instalaciones eléctricas, revisar que la cocina haya quedado apagada. Importante también, aparte del plan de emergencia, es que contemos con un extintor en nuestra casa y lo que son detectores de humo. El detector de humo nos alertaría en la noche o en el día de algún principio incendio que se esté generando. Con el extintor podemos combatir un conato de incendio mientras llegan los bomberos para colaborar con ustedes. Importante también siempre tener las llaves a mano para que en caso de una evacuación nosotros podamos salir de nuestra vivienda lo más rápido posible. El Cuerpo Bomberos no recomienda ningún tipo de pólvora, ni siquiera lo que llama la pólvora fría. No la autorizamos, no estamos a favor de la pólvora, hay que prevenir las quemaduras de las personas. También en esta época la gente viene para hacer lo que son los fogones, los famosos fogones, cocinar los tamales. Hay que tener mucho cuidado por el viento, por las chispas, pueden caer donde haya leña, eso extiende el fuego y el fuego va a lo que es extenderse hasta las viviendas. Viene la época seca, que es la época del fenómeno del niño, donde tenemos vientos bastante considerables y lo que es la maleza bastante seca. Eso va a facilitar la propagación del fuego y poner en riesgo las estructuras. Y no me queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que no hayan víctimas, que podamos celebrar en paz y en familia para todos. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!